Por último, la última pregunta, y es también pregunta obligada, siendo uno de los pocos desarrolladores de aquí que ya tiene el DevKit de Wii U y que está trabajando con él. ¿Qué nos puedes decir de Wii U en cuanto a consola? Y en comparación, pues mucha gente dice que no va a ser tan potente como Play 3, que otros dicen que va a ser mucho más potente. La verdad es que los usuarios y los periodistas estamos, nos estamos volviendo locos con tanta información de todos lados. Te tenemos delante, tú la has podido probar el DevKit. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Nos tranquilizas con respecto a que va a ser una consola potente? Sí, es suficiente para lo que nosotros necesitamos y pienso para los siguientes 5 a 10 años lo que necesitan otros desarrolladores es más que suficiente lo que tiene el Wii U. Pero de verdad no puedo hablar por otros desarrolladores, pero no entiendo lo que ellos están haciendo con sus motores para decir que es menos o más, pero lo que hemos visto es el más potente de Nintendo hasta este punto, por mucho. Es la consola más potente de Nintendo hasta la fecha con muchísimas diferencias. Con muchísimas diferencias, sí. Nosotros podemos entonces tener la tranquilidad y no hay que preocuparse, oye, más potente que Play 3 y que 360 es. No creo que esa va a ser preocupación porque hasta en los juegos que yo he visto, vas a tener las tres máquinas al lado y no va a importar cuál es la que estás jugando, va a ser la experiencia en la máquina, va a ser cuál es el mejor juego, no va a ser cuál es la mejor versión, va a ser cuál. Gracias por ver el video.